Hola a todos, yo soy Susy, bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy voy a platicarles qué es lo que llevo en mi cosmetiquera de viaje. Y bueno, lo que pasa es que yo me voy a ir de viaje por dos semanas, así que voy a llevar obviamente pues varias cositas, pero no quiero ir tan cargada. Y bueno, aquí no va incluido lo del cuidado de la piel, que igual de eso no voy a llevar mucho, pero me pareció que lo principal o que les interesaría sería pues la cosmetiquera, qué maquillaje voy a llevar y eso es lo que les voy a mostrar y les voy a explicar un poquito de por qué. Bueno, para empezar la cosmetiquera que voy a llevar es esta, que como podrán ver es de plástico. Por dentro también es como de un material sintético de plástico y siento que es ideal en caso de que algo se llegue a derramar. Puede contenerlo mejor que una cosmetiquera, que una bolsita de una tela regular y aparte es mucho más fácil de limpiar. Otro plus pues es el tamaño que es bastante grande y le cabe todo. Tengo esta cosmetiquera yo creo desde hace unos cuatro años fácil y casi siempre que voy a hacer como viajecitos más largos. Esta es la que me llevo, me parece súper buena y la compré en AliExpress. Seguramente si la buscan como zigzag cosmetiquera o zigzag bolsita la van a encontrar. Lo primero que voy a llevar son protectores solares y dirán, Susi, ¿por qué llevas dos? Y bueno, lo que pasa es que creo, presiento, que de aquí a que yo regrese del viaje puede que se me termine este protector. Que me voy a llevar este chiquitín de repuesto. Este lo encuentran en Sally Beauty Supply. Algo a notar sobre las cositas que voy a llevar es que voy a llevar varias que están en mi Project Pan. Es decir, era mi proyecto de estar terminándome algunos productos cosméticos. Y bueno, es con toda la intención de llevármelos, terminármelos y regresar sin ellos si tengo suerte. Y uno de ellos es este primer de Italia. Yo usualmente no uso primer todos los días, pero bueno, este ya va como por aquí. Entonces espero que en lo que me voy de viaje y en las dos más que estoy allá y todo, me lo pueda terminar. Y pues ya darle matarile, tirarlo allá y regresar sin él. La verdad no tiene nada sorprendente. Deja la piel como muy lisita. Siento que hay como miles de primers que cumplen esto. Lo único es que este es económico. Y me costó como $35 pesos en aquellos ayeres. Voy a llevarme solamente una base. Y eso es porque, digo, voy a estar de viaje. Honestamente no creo maquillarme muchísimo. De hecho, creo que todo lo que voy a llevar es demasiado. La Infallible Pro Glow de L'Oreal. Yo soy el tono 203. Este tono me queda bastante bien. Y es por eso también que lo llevo para no tener como que estar mezclando con correctores. Que es lo que usualmente hago aquí en mi día a día. Y bueno, igual esta no creo terminármela ya. Pero va a ser frío. Y probablemente tenga la piel un poco más seca. Entonces creo que esta me va a funcionar muy bien. Y pues bueno, esta también está en mi Project Pan. Así que espero darle un buen bajón en esas dos semanas. En cuanto a correctores voy a llevarme dos. Voy a llevarme este que es el MAC Mineralize Skin Finish o algo así. Es el corrector. Este es en el tono NW20. Ya no le queda mucho. Pero ya espero poder terminármelo allá también. Voy a llevarme este también que es el Age Rewind. Este ya todo el mundo lo conoce. Su prima, su vecina, su abuelita. Y como ven ya tampoco le queda mucho. Y usualmente mezclo estos dos tonos porque siento que si uso este solito queda como demasiado durazno. Y queda muy oscuro para mi tono de piel. Y este se asemeja mucho a mi tono de piel. Pero siento que por lo mismo luego no ilumina tanto esta área como de la ojera. Sino que se queda como un poco plano, por así decirlo. Entonces al mezclarlos un poquito siento que pues queda un color más decente. Se ilumina y todo eso y se corrige lo del tono de la ojera. Voy a llevarme un rímel solamente. Probablemente me lleve este. O no sé si llevarme el de Essence que es mi súper favorito. No lo sé pero el punto es que voy a llevar solamente uno. Para aplicar mi base y difuminar el corrector y todo eso voy a estar llevando una esponjita por en su fundita esta que consiguen en Saudi Beauty. Probablemente me lleve esta que es de LA Girl. Ahorita está seca y sucia. O me lleve una de Real Techniques. Cualquiera de las dos opciones es buena. Y voy a llevar una esponjita porque siento que es mucho mucho más fácil estar limpiando una esponjita. Ponerla aquí en su fundita y tantán y como que mantener todo esto muy higiénico. Que con una brocha que es más difícil de limpiar. Que tengo que esperar mucho más tiempo que se seque y más estando de viaje. En cuanto a delineadoras me voy a llevar dos. Voy a llevarme estos. Este es de Italia. Es uno negro. Y este es de Color Extreme. Es uno café. Bueno, en el área de las sombras de ojos voy a llevarme dos sombritas en crema. Voy a llevarme esta que es de Natura. Ahí está. Espero también terminármela allá y tirarla, regresar sin ella. Este producto también está en mi Project Pan y bueno, es por eso que la llevo. Otra sombrita en crema que voy a llevar es esta de Dino Plus. El empaque es adorable, ¿a poco no? Esta está prácticamente nueva, pero es una sombra que me gusta mucho. Esta no necesito llevarla, la verdad, pero es un gusto que me quiero dar. Y aparte está chiquita y me gusta que es así como apachurrable. Entonces no tengo que preocuparme en si se rompe o no se rompe. Este tono anaranjadito que ven es la sombra de Natura y esta café es la de Dino Plus. Ambos están bien bonitos, son como muy naturales. Se trabajan fácilmente en los ojos y duran todo el día. De sombras individuales voy a llevarme dos. Voy a llevar esta que es de Catriz y esta que es de Kiko. Esta de Catriz ustedes ya me han visto usarla infinidad de veces en otros videos y vean qué bonita está. Esta otra que les mostré es la número 22 de Kiko. Esta es la sombrita individual que voy a llevar. Está bien, bien bonita. La llevo como una opción de color porque quiero tener, no sé, como un pop, un algo, si es que quiero, si es que se me antoja algún día. En cuanto a labios, esto es lo que voy a llevar prácticamente. Aquí solamente me falta un bálsamo de labios. Todavía no he decidido cuál, por eso no está aquí. Pero voy a llevar cinco productos de labios. Voy a llevar mi bálsamo para los labios, obviamente, porque va a estar haciendo mucho frío y lo necesito. Y voy a llevar este labial de Jordana. Este es en el tono 61, Classic Nude, que igual siempre que me lo pongo me preguntan que cuál es. Es este. Vean qué bonito. Voy a llevarme también un labial líquido. Voy a llevarme este de Yuya, que es el tono Sirena. Este tono es... Uy, ¿cómo lo señalo? Este tono de arriba, ese es el tono Sirena. Es como un rosa un poco más fuerte, pero al mismo tiempo se ve natural. No sé, me gusta bastante. En cuanto a glosses, voy a llevarme este, que también me lo regaló mi hermana. Y me voy a llevar este porque ya lleva un ratito conmigo. No creo acabármelo, pero igual quiero darle uso. Este ya lo tengo por aquí. No sé si se alcanza a ver. Ya lo tengo por aquí. Entonces ya le he dado un buen baje. Voy como a un tercio, diría yo. Entonces, este... Pues bueno, espero darle un muy buen uso allá. Aparte me encantan los glosses. Y este es transparente y puedo mezclarlo muy bien con cualquiera de los labiales que estoy llevando. En cuanto a labiales rojos, voy a llevarme este de Colourpop. Es en el tono Snowflake. Es como un rojo quemado muy, muy bonito. Es este. Ahí está. Está bien, bien bonito. Y ya que se seca, se oscurece un poquito más. Les voy a poner los nombres de todas las cositas aquí en pantalla para que sepan cuáles son. Y buscarlos, pues si les interesa. Entonces, bueno, creo que ya con eso cumplo todos mis básicos. Es decir, llevo tonos nude, llevo un rojo, llevo mis bálsamos labiales y un gloss. Voy a llevar este polvo compacto. Esta es una muestrita que me vino en una bolsita que compré en GlamBot. Y bueno, es una muestrita, es chiquitita. Es chiquitita, chiquitita la muestra. Pero honestamente siento que me va a durar súper bien para el viaje. Y ahora sí, lo mero bueno para el resto del rostro y los ojos, me voy a llevar esta paleta de The Balm. Este es el volumen 2. Y como verán, acá atrás te menciona todos los productos que trae. Estas paletas que saca The Balm prácticamente cada año, creo, están buenísimas. Aquí viene con el bronzer Hot Mama, digo, viene con el bronzer Bahama Mama de The Balm. Viene con tres rubores. Acá arriba viene con el iluminador de Mary Luminizer. Que obviamente también todo esto puedes usarlo como sombra. Y en esta parte viene con las sombras de verdad, que son cuatro tonos. Son tonos neutrales. Este es como un tono salmoncito quemado, muy bonito. Este es un tono vino, este es como un tono topo, un cafecito muy neutral, muy naturalito. Y este es un café oscuro, que sirve para ayudar a profundidad. Y bueno, siento honestamente con esta paleta que no necesito más. Ya casi casi terminando los productos de ceja, voy a llevarme mi lápiz de Bisú en el tono mocachino. Ahí está. Y como pueden ver, ya no queda tanto. Y dejen algo que pinte aquí. Es este tono. Que en cámara se ve más frío de lo que es. En realidad, en la vida real es un poco más cálido. Y bueno, ya no queda tantísimo este lápiz. No creo terminármelo, obviamente. Pero espero sí darle un bajoncito y que quede más chiquito. Y obviamente, me voy a llevar un gel transparente para fijar mis cejas. Voy a llevarme este que es de Olé. Este lo consiguen en el Walmart, en Soriana, en muchísimos supermercados. Y esta bien me gusta porque tiene una fijación media. Es decir, no quedan durísimas como si les hubiera puesto gel. O sea, gel para cabello. Y tampoco quedan como flojas. Tiene una fijación media que aguanta bastante bien en todo el día. Me voy a llevar dos delineadores de ojos que van a ser estos de Gok. Estos, ya me han visto hablar de ellos muchísimo tiempo, muchísimas veces. Este es el tono beige. Digo, este es el tono cafecito, como bronce. Y este es un tono beige. Muy natural. Un hueso. La fórmula me encanta. No me irrita los ojos. Me duran varias horas. Y no me irritan los ojos. Tengo que volver a hacer hincapié en eso. Porque para mí es muy importante. Porque a mí todo me irrita los ojos, todos los delineadores. Y los únicos que a mí me han funcionado hasta ahora han sido los de Adora y estos de Gok. Y bueno, ahora que les mostré producto por producto, siento que son muchas más cosas las que voy a llevar. De las que en realidad voy a llevar. Porque, bueno, ok. Recordándoles que la idea de llevar varias cositas es también regresar sin ellas. Espero terminarme varios... Este... Espero terminarme varios productos allá y regresar sin ellas. Entonces, esperamos que así suceda. Y todo lo que les mostré cabe en esta cosmetiquera. Inclusive todavía le queda espacio para las brochitas. Y estoy segura que podría meter cositas del cuidado de la piel aquí mismo. Pero bueno, eso ya tal vez sea para otro video. Creo que ya lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado. Y ya hablé un montón otra vez. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo más adelante les platicaré más de mi viaje. Estoy muy emocionada. Es mi primer viaje como que me voy a pagar yo con mis ahorros del trabajo y todo. Y eso me tiene súper contenta. Porque pues al final del día para eso, pues para eso trabajo, ¿no? Para pues ahorrar y luego darme gustos y crecer y bueno, todo eso. Estén pendientes de mi cuenta de Instagram. Que ahí les voy a subir todo sobre mi viaje. O bueno, lo más que pueda, les voy a estar subiendo historias y fotitos, textos, explicaciones y demás. Entonces las invito a que nos veamos por allá. Que estemos en contacto. Estoy como HeySusyBell. Es decir, estoy como el nombre de mi canal, pero con un Hey al principio. Y nuevamente, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Espero les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscribirse. Y dejar acá abajo en sus comentarios cuál es su básico cuando van de viaje. Mi básico de básicos cuando yo voy de viaje es el rubor. Ahora ustedes cuéntenme acá abajo cuál es el suyo. Y nuevamente, les espero por allá en mi Instagram. Estoy hablando un montón. Y como siempre les digo, eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.